Hola chiquillos soy Glosser, está bien los tabs porque lo quiero saber Y este es Luzu Vlog ¿Luzu? Es Luzu Y Luzu es de... De Birbao Del País Vasco De España País Vasco Libre Es de España Es Caloquela Hoy vas a aprender lo que es lo... danza española, flamenco Ya canta María de la O, a ver María de la O Y esto es muy difícil Se hace aquí en España Es de las chuches Como ronea, como ronea Arrímame la cebolleta Venga, venga No, se me mueve la picha pa' todos lados No tienes arte ninguno Espera, espera, espera Me está pegando contra las piernas Te hago un tirón en la cadera del quitu-tu-puti-flex Tengo todo el arte, tío Vas, vas a matar Yo no puedo bailar así Yo soy de Bilbao Ah, Bilbao Paquito Que se me va a romper la espalda A ver, tú haces así, momento del político Dame tu dinero, dame tu dinero Te dejo que lo intentes y... Y vengo a tu cascamiento ¡Certe! ¡Eje! De cuerpo Oye, así te van a venir todos los pichucos a arrimar cebolleta Pero bien Soy una leyenda viviente, tía Oye, tú Por casualidad no sabes lo que es el sexo pero vulnerable Se sí, pero vulnerable ¿Vale? A ver ¡Ay! Este es mi movimiento estrella en las discotecas Lo tiene muy chico Lo llamo el ojo de Sauron te observa ¿A que no tienes cojones para meter el dedo en este niño, Frogo? ¡Ah! El ojo de Sauron te observa Lo hago siempre yo en la discoteca, tío ¿Sabes? ¡Oh! ¡Tú lo has dicho, hermana! ¡Soy increíble! ¡Ya ves! ¡Ole ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!